El equipo de Gran Bretaña en Amsterdam, pero no se clasificó en ninguna final, o sea que es la primera vez que vemos a esta gimnasta. Muy bien, el doble mortal agrupado delante, altísimo. ¡Gracias! 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 Pues no está mal, no está mal el ejercicio de la británica, no está mal, les falta un poco.